Las siete, las seis en Canarias. Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenas tardes, como acaban de escuchar en la rueda de prensa posterior a la cumbre del G20 que acaba de concluir, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que la vacunación contra el coronavirus comenzará en enero en nuestro país. España es, ha dicho, junto a Alemania, el país de la Unión Europea, que tiene ya un plan completo para llevar a cabo una campaña de estas características. En la primera mitad del próximo año, asegura Pedro Sánchez, la mayor parte de la población española podrá haber accedido a la vacuna a través de los 13.000 puntos habilitados para ello. En casi cualquier escenario razonable, una parte muy sustancial de la población podrá ser vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021. La vacunación en nuestro país se llevará a cabo bajo una única estrategia sobre las próximas fiestas navideñas. Sánchez ha señalado que serán unas celebraciones distintas y seguras para evitar una tercera ola. Nos moveremos entre dos deseos, el estar acompañados y abrazar a los que más queremos y también la obligación de protegerlos, porque sin duda nuestra mayor aspiración es poder vivir y compartir muchas navidades más en compañía de nuestros seres queridos, de los seres a los que llamamos. Hablando de vacuna de vacunaciones en Estados Unidos, a Fran Sevilla, corresponsal en Washington, parece que ya hay fecha para el inicio de la campaña de vacunación. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Estados Unidos planea iniciar la vacunación masiva de la población en menos de tres semanas, el 11 de diciembre, inmediatamente después de que la Agencia Federal del Medicamento dé su autorización de emergencia a la vacuna de Pfizer-BioNTech, lo que se espera se produzca el 10 de diciembre. Así lo acaba de afirmar el máximo responsable del programa de vacunación contra el coronavirus, el doctor Monsef Slaoui. Para el 11 o el 12 de diciembre esperamos que se vacune a las primeras personas a través de Estados Unidos, decía el doctor Slaoui, quien añadía que confía en que antes de que finalice el año se haya vacunado a 20 millones de estadounidenses. El responsable del programa de vacunación ha afirmado que hay garantías de que la vacuna será segura y ha expresado su confianza en que en seis meses se haya registrado la vacunación de una mayoría suficiente de personas en Estados Unidos. Gracias, Fran. Y más cosas, el Partido Popular va a recurrir la reforma de la ley educativa ante el Tribunal Constitucional y las instituciones comunitarias. El portavoz nacional de este partido, José Luis Martínez Almeida, pide para los padres y madres el derecho a elección de centro del que hizo uso en su día la ministra de Educación, Isabel Cela. Que les dije sencillamente, elegir el colegio que ellos prefieran para sus hijos, igual que ella eligió un colegio concertado para sus hijos. En la misma línea, la vicealcaldesa de Madrid, Begolla Meyacís, en The Ciudadanos. El Partido Socialista no puede permitirse suplantar a los padres, no puede arrogarse el derecho de decidir por nosotros. La ponente de la Alonlae, la socialista Mariluz Martínez Seijo, rechaza estas acusaciones y dice que son infundadas. No se puede seguir, bueno, alentando a las familias y mintiendo a las familias diciendo que esta ley va a limitar los derechos a la elección de centro cuando están plenamente garantizados. Y dos cayucos han arribado este domingo a Costas Canarias, uno a Tenerife, otro a Gran Canaria, este último con 40 personas. Tres de ellas han sido trasladadas a un centro sanitario. A la crisis migratoria se ha referido hoy en Dakar, donde Senegal y España han suscrito un acuerdo para proteger a los trabajadores de ambos países a fin de que no pierdan sus derechos adquiridos en la seguridad social. La ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya. España tiene las puertas abiertas para la migración legal. Deportes, fútbol, Granada y Valladolid juegan el penúltimo partido de este domingo en primera división. Manolo Zapata. 33 minutos de juego en los cármenes y el marcador no se mueve. Granada cero, Valladolid cero. Recuerden que a las nueve fin de la jornada en Mendizorroza con el Alavés Valencia finalizados. Eibar cero, Getafe cero y Cádiz cero, Real Sociedad uno, Gol de Isaac. En segunda división en el descanso, Tenerife cero, Logroñés uno. Y finalizamos con tenis. En Londres hasta ahora está previsto que el ruso Medvedev y el austríaco Tim disputen la final del torneo de maestros. Más información en la sintonía de Radio Nacional de España y en rtv.es.